Madre Tierra, territorio nacional Estamos tratando de rematarla No tratando, estamos rematando La deliciosa paella Aquí para que adquiera sus sabores Aquí la vamos a dejar unos noventitos Necesitamos el walter O algo para darle Hay que girar el timón Y sobre todo amigos que de verdad Tiene un sabor delicioso Porque podemos Saborear esos sabores Del mar Junto con los terrestres De verdad que maestro Esta pieza es una obra de arte ¿Verdad? Toda la gastronomía Tiene su toque De sensibilidad artística Porque estamos mezclando Colores, sabores, aromas Y nos llenan de satisfacción Aquí está lloviznando, está lloviendo Pero no nos impide terminar Esta deliciosa paella Que vuelvo a repetir Está preparada especialmente Para Angeli Y la paella se llama Madre Tierra Territorio Nacional Y bueno también ya nos acordamos Del nombre ¿No? Maestro de este personaje Que se presentó En la boda de Camacho Por ella se me olvidó otra vez No Basilio el Pobre Basilio el Pobre Sí, es el que le ganó Al rico Camacho Al rico Camacho Y todos gritaban Milagro, milagro Y dijo no O sea Fue ingenio Ingenio Claro que sí Y sobre todo amigos Que aquí pueden Tener el ingenio Para hacer este Delicioso platillo Y de verdad que Puedan pasarse Un rato muy agradable Con toda su familia Y sus amigos Y cuando hago la paella Betinea Pongo esta firma Que está aquí Vea usted Ajá Y ahí en esa firma Van insertados Sigalas Camarones En fin Podemos agregar Muchos sabores Muy bien La verdad es que bueno Esta tarde está sensacional Amigos Y pues nosotros Queremos hacerle la invitación A todos ustedes Para que Si ustedes quieren Probar esta delicia Bueno pues que se comuniquen Con el maestro ¿Verdad? Miguel Ángel Contreras Para que bueno Les pueda hacer Una paella Deliciosa maestro El de que gusten Estamos a sus órdenes Y también bueno amigos Vamos a seguir Con esto del arte Culinario Porque está sensacional Y también Les recordamos que Pasen a visitar La galería Saks de arte Para que vean Algunas obras Del maestro En vidrio Que están sensacionales Y que de verdad Han gustado muchísimo Maestro Bueno pues muchas gracias Por todas sus finanzas Gracias por todas sus atenciones Gracias al programa Madre Tierra Territorio Nacional Y bueno pues hay que meternos Antes de que nos agarre La tormenta peor Y aquí dejamos Un poquito más esto Para que se termine De desasorar Y con este friecito Con todo esto Va a ser una cosa Deliciosa Deliciosa Muy bien amigos Recuerden que este es Su programa de Madre Tierra Territorio Nacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!